Sí, la verdad que fue algo histórico para nosotros porque obviamente se ve reflejado el trabajo de la Junta Interna y la organización, principalmente los trabajadores en la Asamblea que hemos venido resolviendo así, de que hemos quedado huérfanos a nivel sindical en cuanto a la dirigencia provincial y zonal. Así que bueno, pero una vez más ha ganado la organización y la lucha de los trabajadores y el consenso. Así que la verdad que esta Junta Interna ha sido un ejemplo para varios municipios que hoy están tomando el mismo camino y viendo cómo se hace para poderse organizar y poder ellos discutir cuestiones que hoy no está discutiendo la condición provincial, que es principalmente lo salarial, porque no es que apeticiona, sino que acuerda lo que le tira el gobierno y hace ya varios años que no se lucha como se debe luchar. Pero bueno, la Municipalidad de San Martín ha sido un ejemplo y es por eso que también vemos en el reconocimiento en la condición nacional que nos ha apoyado permanentemente en cada pelea y cada lucha y obviamente quería estar presente en esta Asamblea donde tocamos temas muy importantes que tienen que ver con la autonomía económica y también que tienen que ver con la organización y que ya somos los estatales en San Martín, no solo los municipales, sino distintos entes como el EPN, educación, salud, el EPA, todos podemos tranquilamente por la cantidad de 900 o más todavía afiliados, estamos en condiciones de poder abrir una nueva sesión en San Martín de los Andes. Así que bueno, fue producto del debate y queríamos que estuvieran presentes las autoridades y obviamente se va a ir haciendo, hay pasos estatutarios que hay que hacer y lo vamos a hacer, nos sentimos con muchas ganas de seguir trabajando. Y algo muy importante también, eso fue la presencia del medio nacional y a nivel provincial vino el compañero Luis Panetta que es el presidente del centro jubilado que tiene que ver nada más y nada menos con nuestra obra social, el instituto para podernos informar y también abrir acá el local del centro jubilado para ayudar y asesorar a nuestro jubilado. Bueno, en principio digamos la política que ha llevado, que sigue llevando adelante el Consejo Directivo Nacional es tener presencia permanente en cada acto democrático que tiene nuestra institución y en cualquier otro evento que se lleve adelante, en caso de formación y cualquier otro tipo de espacio donde los trabajadores se junten y puedan discutir. Más allá de la diferencia, creo que es el proceso que hay que construir con la diferencia y no donde todos pensamos iguales, porque donde todos piensan iguales porque piensa uno solo o no piensa nadie. Para nosotros ha sido fundamental y muy importante el haber participado en esta asamblea porque se discutieron cosas concretas que hacen al crecimiento de la organización fundamentalmente. Y este es un proceso para nosotros importante, porque estamos llevando adelante muchos cambios, muchas discusiones de cambios que hay que dar hacia adelante porque el mundo cambia, el mundo del trabajo cambia y nosotros no nos podemos quedar atrás en esto. Así que el paso que han dado los compañeros municipales de San Martín de los Andes para nosotros también ha sido un aprendizaje en la discusión y sin ninguna duda que esto va a resolverse favorablemente y esto le va a traer a los municipales mejor organización y algunas otras cuestiones que le va a favorecer el crecimiento local que es lo que nos importa a nosotros como sindicato. Y lo importante es que se siga definiendo de manera democrática y en asamblea, con presencia de los trabajadores. Totalmente, por lo menos, al menos la política que ha defendido siempre la conducción nacional desde Víctor de Genaro hasta la fecha, desde que se recuperó la democracia hasta la fecha, ha sido defender los espacios democráticos de discusión y el respeto a los que piensa distinto. Lamentablemente la conducción provincial no tiene este mismo lineamiento, pero por suerte está el Consejo Nacional que de alguna manera va a seguir cuidando estos espacios para que los trabajadores sigan teniendo a ATE como un sindicato en serio que defiende los intereses de los trabajadores. Venimos con dos ejes fundamentales. Uno, participar, y ha sido un momento muy importante, de la asamblea de los trabajadores. Después, traer la presencia nuestra y ofrecerle a todos los jubilados de la región, de Junín, Villa de la Angostura también, el local que gentilmente nos sigue los compañeros de la Junta Interna Municipal, ahí va a funcionar la futura seccional de jubilados de ATE. Y también, como está en la cresta de la ola la discusión del instituto, venir, charlar y debatir y traer información para aquellos trabajadores que están interesados. Fundamentalmente bajo un eje que nosotros hoy traemos, que es el no a la reforma del instituto. No a la reforma tal como está presentada la propuesta, o por lo menos lo que se está promocionando hoy en el ámbito provincial, ¿verdad? Exactamente, nosotros creemos que esta ha sido una presentación unipersonal, no la conocemos, no ha habido debate, no ha habido participación, es por eso que nosotros hemos participado y creado un frente estatal, conjuntamente con los compañeros de ATEN, las juntas internas de ATE, CEJUM, la Federación Judicial, municipales, inclusive UPCN, y el Centro Jubilado, donde vamos a presentar una contrapropuesta y el martes próximo vamos a hacer una conferencia de empresas donde expresamos claramente y contundentemente que no se puede presentar una reforma del instituto en nombre de un déficit que el gobierno sale a decir y el pseudo dirigente levanta esa bandera, donde realmente no conocemos cuál es la razón del déficit, cuál es, de qué déficit se habla, y entendemos que nosotros no tenemos miedo al debate, creemos que es una excelente oportunidad para discutir seriamente la previsión social. Lo que pasa es que este proyecto que él presenta habla para el futuro de un desguace de la obra social, llevando a cabo que él quiere quedarse con la conducción de la obra social y deja de lado la caja de jubilaciones. Esto trae un serio perjuicio a todos los trabajadores jubilados porque sería una presa fácil del ANSES, donde nosotros perdemos todos los derechos logrados constitucionalmente. Hemos hecho 30 años de servicio, de trabajo y de aporte, tenemos todo el derecho de levantar la voz, exigir participación y presentar una propuesta superadora, siempre como un eje central que es la protección de nuestros compañeros. Nosotros en la salida del instituto creemos que hay que sentarse seriamente a conocer los números, saber qué pasó con la deuda histórica que tiene el gobierno con la caja de jubilaciones y la obra social. Ver cuál es la posibilidad de resolver este tema, tenemos una mirada distinta de esta situación y no creemos que se resuelve del día a la noche presentar una reforma de 4 o 5 artículos. Fundamentalmente nosotros lo que queremos que no es oportuno en este momento presentar esta reforma y lo que oportuno sería discutir la baja salarial. Nosotros hace un año y medio que nuestro gremio no discute salario y esto ha traído un perjuicio muy interesante, ya tenemos un 40% de déficit, de situaciones de caída de salario y hoy resulta que en vez de salir a discutir y a pelear salarios, sale a presentar una reforma del instituto. Nosotros creemos que es extemporánea esta presentación y lo que habría que hacer es seriamente discutir el salario de los compañeros. No, hay que hacerlo en las cuestiones administrativas que de hecho ya está, o sea, la modernaria asamblea de ayer fue claro y contundente y obviamente, como bien vos lo decías al comienzo, no fue únicamente de municipales porque había compañeros de parque, había compañeros de salud, había compañeros de otras localidades, de Cutacó, Plaza, también compañeros de Chosmalar que vinieron a ver cómo se desarrollaba esta asamblea y obviamente buscando el consenso que ya nosotros venimos trabajando hace un tiempo, vos has sido testigo que estamos en cada lugar que podemos estar y a donde lo dejan a los compañeros que puedan expresarse. Hay una fuerte decisión de los trabajadores estatales poder contar con una sesión en San Martín de los Andes porque los números nos dan, así que bueno, obviamente será una cuestión de más debate y más consenso, pero obviamente ya está firme y ya hay un acta que se elevará a la sesión A, al CDP provincial y obviamente al CDN, donde podrán resolver en el órgano máximo que es nuestra conducción nacional. Gracias. 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 Gracias.